A ver... Parece que no lleve nada, en serio Como si lo llevara todo al aire Hola a todos, espero que estéis súper bien Yo soy Ariana Grande ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿Really? ¿No? Vale, no, me habéis pillado, soy Nerea, pero no me digáis que no doy el pego, ¿verdad? Va, en serio, va, no me engañéis Así que para hoy os traigo un get the look de Ariana Grande Os voy a enseñar el típico maquillaje que ella lleva, que sobre todo destaca por su súper delineado Luego también su coleta, que es también súper mítica Que no es la típica que te levantas de la cama con el pelo desastroso, te lo haces en un momento y a la calle No, tiene su complicación Aunque ahora el pelo no luce 100% todo su esplendor porque llevo horas grabando este vídeo literal Y también vamos a recrear dos looks, el primero lo dejo por aquí y el segundo por aquí Aunque ya tenéis alguna pista de cómo va a ser y que se me ve todo con este bando No sé si a vosotros también os pasa, pero es como que se cae siempre Pero antes de comenzar con el vídeo, recordaros que tengo Instagram Que lo dejaré por aquí, por pantalla, para que me cotilléis si aún no lo habéis hecho Que si no lo habéis hecho aún muy mal, tenéis que ser tan cotillas como yo e ir a revisarme Y ahora sí que sí, comenzamos con el get the look El primer paso de todo maquillaje es hidratarnos muy bien el rostro Yo voy a utilizar esta cremita de aquí, que además tiene factor de protección solar Me encanta, se integra súper bien en la piel y no deja nada blanquecino Para taparme lo que son las venitas de los ojos voy a utilizar la misma base de maquillaje Que utilizaré después y la difumino con la yema de los dedos Y para fijarlo voy a utilizar estos polvos translúcidos de Essence Que son una maravilla Relleno mis cejas con la sombra Good As Gone de Urban Decay La paleta de Born to Run Y luego me las fijo con esta maravilla de Essence en el tono 01 Pasamos a los ojos la parte más interesante Y me voy a marcar la cuenca con la sombra Weekend Up No es una sombra que sea muy potente pero marca la diferencia Y para darle un poquito más de color al ojo Voy a utilizar la sombra Rift para marcar el tercio exterior del ojo Y también un poquito más la cuenca Y para el resto del párpado voy a utilizar una sombra de un color Champagne En el tono Blaze Es preciosa, tiene unos destellos dorados increíbles Y pasamos a la parte más importante del maquillaje de Ariana Que es el super delineado que se hace de gato Yo cojo de referencia al final de mi ceja Para marcar donde va a ir el rabillo El final de mi párpado tiene que ir en diagonal a ese final de mi ceja Y hago esa línea Y luego a partir de esa línea ya hago el rabillo justo hacia el centro del ojo Ariana siempre se marca muy bien desde el lagrimal hasta el final del rabillo del ojo Y es un delineado bastante grueso Limpiamos la zona del arco de la ceja con la sombra Break Away Me retiro los restos de la sombra con un algodoncito con un poco de agua micelar Pasamos a la máscara de pestañas Yo utilizo esta de Essence que para mi es una maravilla Te las riza y te las deja super largas Y pasamos al rostro Luego ya terminaremos lo que es el párpado inferior Y voy a utilizar esta maravilla de aquí Es una base de maquillaje en formato stick Es de Tarte Desde que la tengo me ha enamorado El color se integra perfectamente a mi tono Y aunque es un poco cubriente Me encanta el resultado que me deja Pasamos al corrector Voy a utilizar este de Maybelline En el tono 15 Es un tono bastante clarito Pero claro es que en invierno tengo yo este tono Y lo voy a difuminar muy bien con una brochita Voy a hacer hincapié solamente en las ojeras Y luego me lo sello todo muy bien Con estos powder de Essence Que ya hemos utilizado anteriormente Para terminar el párpado inferior Voy a utilizar la sombra que hemos utilizado para las cejas What has gone Me voy a delinear la línea inferior de agua Con un lápiz de color crema Y acabamos los ojos poniendo máscara de pestañas En las fotos no veo que Ariana lleve un colorete super marcado Así que utilizo estos de Dallas Que como el colorete queda precioso Y pasamos al iluminador Voy a utilizar este de Maybelline El strobing stick en el tono más claro, más rosado Y lo voy a poner en lo alto del pómulo Puente de la nariz, lagrimal, arco de cupido Y la barbilla Para los labios utilizo primeramente Un delineador en tono nude Voy a delinearme un poco más por fuera De mi línea natural de labio Para que se vean más gorditos Y para que aún parezca que tengan más volumen Me voy a hacer unas líneas en vertical Con el mismo lápiz Luego me lo relleno con el tono taura De la colección de Gigi Hadid De Maybelline Es precioso El delineado marca la mirada Y con los labios gorditos Me parece preciosísimo Este tipo de maquillajes Una vez que tenemos el maquillaje hecho Vamos a pasar al peinado Y aunque a simple vista parece muy sencillo Que es una coleta alta sin más Primeramente vemos que sí que se lo ha ondulado Así que yo como tengo este pelo de león Me lo voy a planchar entero De arriba a abajo Todos los mechones Una vez que me lo he planchado entero Voy a pasar a la parte de las puntas Ahí sí que voy a coger unos mechones No muy finos Para así el rizo El tirabuzón que me voy a hacer con la plancha Se quede más amplio Y siempre hago el rizo mirando hacia afuera Es decir Hacia el exterior del rostro Y una vez que he terminado De rizarme el pelo Me lo hidrato con un aceite En crema sin aclarado de garnier Que utilizo desde hace muchísimo Y te lo deja así de bonito Pasamos a la coleta Yo primeramente me cojo todo el pelo Con las manos Me lo recojo hacia atrás Y para quitar Esos boños que nos salen Esas cosas que no nos gustan Cuando nos aparece la coleta Que es como un pelo rebelde Vamos a cepillar muy bien las raíces Con un peine Y tirarlo hacia arriba Una vez que vemos que ya no hay Nada extraño Ningún bulto Ni nada Vamos a proceder A hacer la coleta Bastante alta Lo más alta que podáis Y una vez hecha Cojo un mechón Bastante finito Y me lo enrollo Por la parte de la coleta Para taparle Y también para que le dé Ese toque de ariana Y lo sujeto muy bien Con una horquilla Apretamos muy bien Cuanto más hacia arriba mejor Y ya estaría El peinado Parece mucho más sencillo Cuando lo ves Pero sí que tiene su complicación Al menos para aquellas personas Que tengamos el pelo rizado En plan león Una vez listo El maquillaje Y el peinado Vamos a pasar A los outfits Y tal y como os he comentado Al principio Voy a recrear Dos de ellos El estilo de ariana Lo describiría como un mix Entre baby doll Y atrevido Ya que le encanta ir Con colores pasteles Sobre todo El rosa pastel Es lo que más le gusta Incluso hace Todo el look De ese color Y también Le encanta ir con tacones Le encanta ir con faldas Súper cortitas Así que también Tiene ese toque Atrevido y picante Para el primer look Es un clásico de ariana Y le encanta ir Con sudaderas XXL Súper oversize Yo creo que se las coge De chico Para que le vayan Aún más largas Que de lo normal Que incluso hay veces Que le llega por las rodillas Y lo combina Con botas súper altas Sobre todo Bueno Tiene de todo tipo de clases Si echáis un vistazo A su Instagram O a fotos de la galería Siempre podéis ver Que las tiene De infinidades de colores Así que el primer look Que voy a recrear Es este de aquí Como veis Combina una sudadera Súper oversize Con unas botas negras Hasta Más arriba De la rodilla Unas botas súper altas Y además lo combina Con un toque de verde Que se lo da Su complemento El bolso Que lo tiene atado En plan riñonera Encontré esta sudadera De aquí En Zara En la parte de hombre Es de Romeo y Julieta Tiene capucha Que me dio en la cara Y me la cogí En una talla XL Porque sí que al ser alta Pues aunque sea de hombre Me iba a venir corta Y esto Lo iba a combinar Con unas botas Altas negras Que también son de Zara Ella suele ir Con botas de tacón Pero yo tenía Estas por casa Que además son de nueva colección Son súper altas Como de neopreno Hasta arriba De la rodilla Y quedan súper bien Y además ella lo combina Tal y como os he dicho Con un bolsito verde Y casualmente En Zara También estaba Ese justo verde Ese justo verde Y dio la casualidad Que encontré Un bolso Del mismo tono De verde Que llevaba ella En este caso Sería este de aquí Que es en plan bandolera No lo encontré Riñonera Pero igualmente Da el pego total Es en formato saco Y tiene bastante capacidad Luego como las mangas Le van súper largas Y la sudadera Como no tiene escote No se puede ver Los complementos Solamente lo combina Con unos pendientes De perlitas Súper pequeñitos Y el maquillaje Pues más o menos Lo que os he enseñado Es que no varía mucho más Y el segundo look Os lo dejo también Por aquí Es un total look Yo no he encontrado Todo rosa Como lo lleva ella Pero sí que se Asemejan bastante bien Y casan súper bien Los colores Que he intentado escoger Primeramente lleva Una falda rosa Yo en la imagen La veo como de antelina Este tipo de color De faldas Y de forma Y de tela Hay ahora En muchas tiendas De Inditex Y yo por ejemplo Os enseño esta de aquí Que es de pool Es súper cortita La tengo al revés No, estaba bien Es súper cortita La verdad es que Se asemeja muchísimo Es un rosa pastel Súper bonito Y además Súper cómoda Y ella la lleva Combinada con un bandó Yo creo que es beige Pero beige No lo encontré Pero sí que encontré Este en color blanco Que igualmente Ella también utiliza Muchísimo el blanco Y lo tiene así Combinado Además de unas botas Espectaculares De color beige También hasta la rodilla Que a ver si la encuentro No la encuentro La puse aquí Por cierto El top Era de Stradivarius Y las botas Que os enseño De color beige Preciosa Este tacón Son de H&M De esta temporada Son esta preciosidad De aquí La tela también es como de antelina Y son creo que Incluso más largas Que las negras Son preciosas También habían planas Por si no os atrevéis Con tacón O no os sentís cómodas Y la verdad es que La combinación Al menos en la foto Quedaba brutal También por último Lo combina Con un abrigo Acolchado Súper gordito Le queda súper grande De color también Rosa pastel Encontré este en Pinky La verdad estaba casi A las últimas Creo que no estaba de rebajas Pero era como que El color es precioso Creo que lo he visto En alguna tienda más No estoy segura Si la encuentro Os la dejo en la cajita De información Lo tiene así Es un look bastante desenfadado Pero también Como muy acogedor Es muy bonito Anda Se me olvida una cosa Pasamos a los complementos Lleva por una parte Un bolsito Súper pequeñito De color rosa Yo encontré este en Bershka Que tiene lo que es El asa Como una cadenita Súper bonito Es de este Animal Print De serpiente Que le da un toque Además es fucs Y como que destaca Un poquito más En el outfit Y también Se recarga mucho La parte de joyería La parte de bisutería De arriba Que obviamente Va a ser joyería Yo lo recreo Con bisutería De H&M Por una parte Se puede ver Que lleva unos pendientes Súper grandes También de un color rosita En la foto Parecen unos aros No se distingue muy bien Si son unos aros O unas plumas O unos flecos No se ven muy bien Porque es un poco Borrosa la imagen Os dejaré también En la cajita de información Unos aros rosas Súper bonitos De así Bastante claritos Que son de Bershka Pero cuando fui a tienda No los encontré Entonces No pude llevármelos Para hacer este look Pero sí que encontré En H&M Estos pendientes Que son de flequitos Y además tienen como Una especie de Piedrecita En la parte de Del agujero De la oreja Son tal que así Tienen un toque dorado Y son también súper bonitos El tono de rosa Creo que es perfecto Para el look Y estaban de rebajas Por si lo veis Pues aprovechad Y lo último Que se le ve en la foto Es que lleva Una especie de choker Parece Un choker De estos súper rígidos Dorados Pero tampoco encontré Y lo más parecido Y lo que yo creo Que hubiera quedado También súper bien Es un choker así Estilo Como con florecita Rosita Con perlitas Que ahora os enseño De cerca La cadenita también Es de un color dorado Queda súper pegado Al cuello Viste lo que es el cuello Por el bando Que se queda un poco Así al descubierto Como si faltara Algún complemento Y este es perfecto Y también estaba de rebajas Estaba a 4,99 Así que una vez Que hemos visto Prenda por prenda Vamos a juntarlas Y vamos a ver Cómo quedarían Los looks ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.